Ahora vamos, como todos los fines de semana, con las noticias del acontecer local en la secuencia Notituercas. Toyota del Perú sigue creciendo y este mes que cumplen 55 años en nuestro país, anunciaron la apertura de un nuevo local de ventas de autos seminuevos en la ciudad de Pucallpa, el cual cuenta con una amplia área de exhibición, además de un córner con accesorios y artículos promocionales de la marca deportiva Gazoo Racing. Esta nueva sede tiene como objetivo cubrir las necesidades de movilidad en Pucallpa, y asimismo contribuir a la reactivación económica de los grandes emprendedores de la zona, con el fin de mantener y fortalecer el liderazgo en el mercado nacional. La marca alemana de vehículos de lujo reconocida mundialmente, Mercedes-Benz, viene liderando la categoría Premium en lo que va del año 2022, con un 25% de participación. Asimismo, cuenta con el 36% de participación dentro del top 3 de marcas Premium alemanas, que concentra el 70% del total del segmento. A pesar del 18% de caída en ventas que las marcas alemanas tuvieron comparado al primer trimestre del año anterior, Mercedes-Benz logró un crecimiento de casi 6 puntos porcentuales en contraste con el cierre del 2021, destacando especialmente en el segmento de compactos como los modelos Clase A y CLA. Aumentó la venta de vehículos electrificados, según la información que nos brinda cada mes la Asociación Automotriz del Perú, donde indica que al cierre de los primeros cuatro meses ya se han comercializado 744 unidades, una cifra mayor con respecto al mismo periodo del 2021 y 2020. Además, resaltar que la Asociación Automotriz del Perú ya hizo entrega al gobierno de una propuesta de Plan Nacional de Electromovilidad, que propone un conjunto de medidas articuladas que incluyen su desarrollo y objetivos en la próxima década. Hyundai Perú sigue innovando con la campaña ¿Sabías que cuando naces también hace un Hyundai que está conectado a ti? Con esto manifiestan la búsqueda del cliente hacia una garantía sin límite de kilómetros gracias al financiamiento Hyundai Pro y la protección de Plan Hyundai Seguros. Y los problemas asociados al transporte son múltiples y enfrentarlos requiere estrategias de diversa índole. Por eso, es necesario contar con una mejor educación y cultura vial que permitan sumar esfuerzos tanto del sector público, privado, como de la ciudadanía en general. Por ello, la Asociación Automotriz del Perú ha elaborado el informe Educación Vial, su importancia y lecciones por aprender en el Perú, entre las que se destacan los estudios estadísticos de la OMS, el Banco Mundial y el Instituto Nacional de Salud en nuestro país, para lo cual es importante la difusión de campañas de educación y seguridad vial en lo posible como parte de crear una cultura vial en pro de evitar accidentes.